Hola chicos, nos ha llegado el momento de demostrar que el principio de inducción matemática implica el principio del buen orden. Voy a poner ambos principios de este lado y a empezar mi demostración en el espacio libre. Quedamos que utilizando el principio de inducción matemática quiero verificar que el principio del buen orden se cumple. Para esto tengo que suponer que sus hipótesis se cumplen. Así que vamos a suponer un subconjunto de los naturales que sea diferente del vacío. Y ahora tenemos dos opciones. La primera opción o caso 1 va a ser que A sí tenga elemento mínimo y en la segunda opción o caso 2 va a ser que A no tenga elemento mínimo. En el caso 1 en el que A sí tiene elemento mínimo pues ya acabamos. ¿Y por qué noten? Empezamos aquí y queríamos verificar esto. Entonces si sí tiene elemento mínimo este caso ya está. Así que vamos a ver qué pasa con el caso 2. Para este caso vamos a considerar la propiedad PM que dice que los números naturales del 1 a M no están en A. Y definimos el conjunto B para que sean los números naturales tales que nuestra proposición es verdadera. La primera cosa que tenemos que observar es que el 1 está dentro del conjunto B. Y la cuestión es que si el 1 fuera un elemento de A entonces el 1 sería el elemento mínimo. Ya saben porque A es un subconjunto de los naturales y el natural más pequeño pues es el 1. Pero nosotros justo estamos en el caso en el que A no tiene elemento mínimo. Por lo tanto el 1 no puede pertenecer a A. Y bueno esto implica que la propiedad P sí se cumple para 1. Pues los números naturales del 1 al 1 nada más son el 1 y ya dijimos que el 1 no está en A. Por lo tanto como sí se cumple esta propiedad para el 1, el 1 sí está en el conjunto B. Y también notemos que se cumple esto de aquí. El que N sea un elemento de B quiere decir que N más 1 también es un elemento de B. Para verificar que esto se cumple supongamos que N es un elemento de B. Y esto quiere decir que la propiedad se cumple para N. Lo cual significa que los naturales del 1 a N no están en A. Y a su vez esto implica que N más 1 tampoco está en A. Y es que justo acabamos de decir que los números del 1 a N no están en A. Entonces si N más 1 estuviera en A, pues N más 1 sería un mínimo en A. Pero va de nuevo. Estamos en el caso en el que A no tiene elemento mínimo. Por lo tanto N más 1 no puede pertenecer a A. Y esto implica que como ya teníamos que los naturales entre 1 y N no están en A. Y tampoco N más 1 está en A. Pues lo que tenemos ahora es que los naturales entre 1 y N más 1 no están en A. Lo cual significa que la proposición es cierta para N más 1. Y por lo tanto N más 1 pertenece al conjunto B. Y ahora lo que nos toca es notar que el conjunto B cumple las hipótesis del principio de inducción. Por lo tanto vamos a tener que el conjunto B es de hecho el conjunto de los números naturales. Y ahora nos toca decir algo muy obvio. Y es que si un número se encuentra en el conjunto B, pues lo que tenemos es que ese número no puede estar en A. ¿Sí? Pues porque para estar en B tenían que cumplir justamente esto de aquí que dice no estar en A. Pero ya habíamos dicho que B era de hecho el conjunto de los números naturales. Por lo tanto ningún número natural puede pertenecer a A. Pero habíamos dicho que A era un subconjunto de los naturales. Eso quiere decir que A es el conjunto vacío. Pero esperen, habíamos dicho que A era diferente del vacío. Así que lo que tenemos aquí es una deliciosa contradicción. Lo cual nos dice que todo este segundo caso, o sea el hecho de que A no tenga elemento mínimo, es de hecho imposible. Por lo tanto la única opción que tiene nuestro conjunto A es sí tener elemento mínimo. Lo cual en nuestro caso implica que el principio del buen orden sí se cumple. ¡Yay! Exceso de felicidad. Entonces lo que hicimos en nuestra demostración que fue asumir que se cumplen las hipótesis y verificar que teníamos un mínimo. Entonces hicimos eso utilizando el principio de inducción. Por lo tanto justo acabamos de terminar nuestra demostración de que el principio de inducción implica el principio del buen orden. De nuevo, no tenemos más opción más que poner nuestro cuadrito de que terminamos esta demostración y ponernos extremadamente felices. Y bueno eso es todo por hoy, espero les haya gustado este video. Y acepten el principio del buen orden en sus corazones. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.